Este es el famoso parque central recién inaugurado aquí en Mazatlán. Vamos a echarle una visita al parque central, a ver como se ve. Estos son los jardines y parques y tenemos una laguna natural. Esta laguna es natural, no es artificial. Esta laguna tiene muchísimos años aquí en Mazatlán. Ya la modificaron porque construyeron parques. Vean que chulada tenemos. Vean que chulada. Esta es la vista hermosa que van a tener. Y el parque no cobra ni un solo peso. Ni un solo peso te cobran por entrar. Puedes venir con tu familia, pasar la tarde. Bien agradable. Vean nomás. Te da tranquilidad, paz, armonía. Te sientes bien a gusto para platicar con los amigos, con la novia, con la amiga, con el amigo. Vean nomás que chulada. ¿A poco no está hermoso? Y luego con esta vista de los hoteles, mira eh. Qué chulada. Es laguna eh. No es playa. Es laguna. Es laguna aquí en el parque central de Mazatlán. Y para aquellos que no conocen esta parte de Mazatlán. Pues aquí se las enseñamos con mucho cariño. Para que conozcan que Mazatlán no solo es playa. Tiene parques. Tiene museos. Tiene ríos. Tiene pueblos. Pueblos mágicos. Y la gastronomía, los mariscos. Y muchas cosas más que puede ofrecer Mazatlán. No solo playa. Pero para que vean qué hermoso está. Vamos a seguir caminando. Incluso venden. Eh. Venden papas, hamburguesas, refrescos. De todo venden un poquito aquí. Vamos a seguir caminando para acá. Esto es hermoso la verdad. Puedes venir con amigos y subirte a una de esas tipo lanchitas. Que no sé cuánto cobran o si sean gratis. Pero vale la pena, mira. Es como tipo kayak. Y te vienes. Te sientes un rato aquí. Te relajas. Ahorita vamos a ir de aquella parte. Vamos a empezar por esta parte primero. Y creo que también rentan wow cars. Son carritos. Para que estén paseando por todo el parque. Estamos para aquella parte. Estamos por el lado izquierdo. Luego vamos por el lado derecho. Para que vean que tenemos cosas muy bonitas aquí en Mazatlán. Y totalmente familiar. Y no te cobran ni un solo peso. Aquí pueden venir las veces que quieran con su familia. Hay banca para sentarse. Mira, bien moderna. Disfruta de la laguna en compañía. Pedaleando en una lanchita. Aquí está, mira. Lancha para cuatro personas. Doscientos por hora. A cincuenta pesitos por persona. Está regalado. Vale la pena. Aquí hay unos chavalos cuidando el parque. El famoso puentecito, mira. Vamos a ver cómo están las lanchas. Pues están sencillonas. Pero vale la pena pasearse. Y pues. Seguimos avanzando. A ver qué vemos más por acá. Acá están los kayak también, mira. Los kayak tienen un precio. Kayak sencillo para una persona. Cien pesos por hora. Y el kayak es doble para dos personas. Ciento cincuenta por hora. Está bastante bien en la verdad. Entonces creo que esto va a ser un boom. Para atraer más gente. Más turismo. Pero la entrada al parque es totalmente gratis. No te cobre ni un peso. Y pues. Aquí vas a convivir con la naturaleza. Vean nomás qué chulada. Por aquí se entra. Lo que es la laguna. Para la laguna. Para el lanche. Miren nomás qué bonita vista. En cualquier parte del parque que te pares. Tienes unas vistas impresionantes. Muy bonita la verdad. Entonces. Creo que vale la pena vivir con tu familia. Con tus amigos. Con el que tú quieres venir. A pasear momentos inolvidables. Y créeme que te vas a relajar. Porque se siente la paz. La tranquilidad. Bien a gusto está aquí. Bien relajado. Entonces. Hay muchos árboles. Para que te den sombra. Aquí están los kayak. Pero ahorita pues no hay negocio. Porque es. Es un día entre semana normal. Y vamos a ver qué hay para acá. Verdad. Pero si está bonito la verdad. Ahí venden snacks. Mira lo que son sabritas. Tostitos. Coca. Tostitos. Y todos. Están pesos accesibles. No los que están colgados son. El agua vale 15 pesos. La coca 17. Los tostitos 18. Este árbol es una bugambilia. Ahí. Ahí está era. Bugambilia. La verdad que me gusta cuando hay muchos árboles. Incluso hay recuerdos del parque. Aquí vienen recuerdos del parque. Que es lo que te venden tazas. Llaveros. Playeras. Vamos a caminar para acá. A ver qué tal vemos. Lo que me gusta es que hay muchos árboles. Hay también sanitarios. Mira. Hay baños. Ahí están las señoras. Limpiando los baños. Para hombres y para mujeres. Lo bueno. Aquí por este caminito pasa un tren. Un tren para niños. Pero ese creo que lo abren nomás los sábados y domingos. Pero me gusta porque hay muchos árboles. Eso es lo que me encanta. Que hay muchos árboles. Vean nomás qué bonito. Qué chulada mujer. Vean nomás. Para aquellos que no conozcan estas partes de Mazatlán. Pues aquí se la estamos enseñando. Para que conozcan un poquito más de Mazatlán. Y vean que también hay muchas partes bonitas que visitar. Y que no les cuesta totalmente nada. Incluso hay unos patos. Mira. Ahorita vamos a acercarnos. Hay unos patos que emigran desde Canadá a Estados Unidos. Y vienen a este clima porque es un clima agradable. Para ellos allá ya empezó la temporada. La temporada de nieve. Ya empieza a nevar en algunas partes de Canadá. Y se vienen los patos. Se vienen los patos a la laguna de Mazatlán. Y para acá sigue creciendo la laguna. Mira. Nosotros nos movimos un pedazo de la laguna por aquel lado. Ahorita nos vamos a acercar. Y vamos a ver los patos. A ver si se ven. Ahí se ven los patos. Ahí están los patos. Ahí hay más. Pero. Estos patos. Cuando ya hace verano aquí. Se regresan a Canadá. Y a Estados Unidos. De donde son originarios. Son patos que emigran acá. Acá está uno más cerquita. Mira. Vamos a ver un pato más cerquita. Aquí está un pato más cerquita. Este es el que está más cerquita. Este pato. Voy a acercar la cámara para. El pato rodando. Ahí se ven que va mejor. Y esta es la vista que tenemos muchachos. Para que vengan a disfrutar de Mazatlán. Aquí es un Sinaloa, México. Se entregan a toda la familia. Es barato. No piensen que es caro. Y este. Con $100 pesos. Puedes comer mariscos frente a la playa. Pasar un rato agradable con tu familia. Con tus amistades. Contorreándola. Y pues esta vista la que va a tener. Ya. Chulada. Y en un parque. Enfrente de una laguna. Que no te va a cobrar totalmente nada. Y vas a tener. Aquí se ve porque estoy en pleno sola. Porque hay mucho sol ahorita. Es un día soleado. Pero no está haciendo calor. Es una temperatura agradable. No está haciendo ni frío ni calor. Eso es lo más padre. Que no está haciendo frío ni calor. Esta es una palma mexicana común. El nombre científico se llama. Washingtonia robusta. Es original de Sonora y Baja California, México. Y en Arizona en Estados Unidos. El parque. Ahora enfocamos. Y pues sigamos caminando por el parque central. Incluso te puedes venir en bicicleta. Hacer ejercicio. O venir a caminar por las tardes aquí. Las mañanas. Está viento desde temprano o sea. toda esta chulada de paisaje la tenemos en Mazatlán y la tenemos totalmente gratis eso es lo más bonito y hermoso que lo tenemos gratis aquí te puedes venir a caminar a hacer ejercicio a pedalear en bicicleta en lo que tú quieras y totalmente gratis te puedes venir a caminar con la novia con tu esposa a hacer una platicada con los amigos ahí está un pato unos canaditos para el agua ahí se zambulló un pato ahí está se está bañando vean nomás la naturaleza a todo lo que da para que vean que bonito está remojado está bañando los patitos vean que bonito apoco no está hermoso ahí pongan en los comentarios que tal les parece y a los que no se han suscrito al canal les invitamos a que se suscriban a los Pleds Mazatlánicos con K en YouTube para que compartan nuestros videos y nos ayuden a seguir creciendo como canal y para seguir subiendo videos nuevos y sigamos caminando ahí vienen los muchachos caminando ahí también andan conociendo el parque paseándose pero vean nomás si les vieron nomás tienen plantas vean nomás están plantando árboles están reforestando el parque porque van a poner más árboles para que para que crean que se vea más bonito pero así está hermoso el parque la verdad mi respeto para el gobierno del estado de Sinaloa y para el municipio de Mazatlán que se la rifaron con este parque la verdad es hermoso es hermoso vean nomás que chulo es una belleza impresionante muchos quisieran vivir acá donde estamos nosotros aquí en Mazatlán porque son paisajes naturales hermosos y lo puedes venir a visitar gratis con tu familia te puedes traer a tus hijos a cualquier familiar ya sea discapacitado o no o familiares o amistades te los traes y no gasta dinero aquí te traes tu botana y te traes tu refresquito cerveza no porque creo que no te dejan ingerir bebidas alcohólicas aquí al parque pero está bien pues pero mira que chulada ahí no sé qué irán a hacer si deberían hacer un restaurante o una biblioteca o no sé qué irán a hacer pero pero está impresionante de hermoso y bonito el parque parque central aquí en Mazatlán y con esta vista nos despedimos y espero que les haya gustado nuestro video no sé si no no sé si no y no 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 Gracias.